Compre esta aspiradora Trooper, marca Trooper, que la pienso usar en la casa, en el coche y para los muebles. Es el modelo de 5 galones, que aspira en seco, polvo, sólidos en seco y aspira también líquidos en mojado. 5 galones o 19 litros de 6 caballos de fuerza, 4,480 watts. Hay unos 11 accesorios y aparte es dos en uno, es aspiradora y sopladora a la vez. Bueno, me llegó y tiene varios accesorios. Tiene esas extensiones para aspirar tipo, como si tuvieras una escoba o un trapeador y vas aspirando el piso con esas extensiones y haces como un palo de trapeador. Tiene pues varias boquillas, el cable de corriente es amplio, tiene 3 metros con 60 centímetros. Pues está amplio, te sirve ahí para aspirar la sala sin usar una extensión. Ya si necesitas aspirar algo más lejano de la energía, pues le pones una extensión. Por dentro tiene un filtro para polvos, que es este azul, tipo bolsa. Bueno, aquí adentro viene la manguera. La manguera también está amplia, tiene 2 metros, la manguera de succión. Y aquí se ve el filtro para agua, para aspirar líquidos, que es una espuma color negra. Hay que cambiársela, quitarle el filtro azul de polvos y ponerle el negro, que es una espuma filtro para líquidos. Bueno, trae unas rueditas, eso está muy práctico porque la vas jalando con la misma manguera mientras vas trabajando. Y las rueditas, pues va haciendo que el depósito no esté arrastrando, sino ruedas sobre la superficie. Es muy sencillo de ponerlas, yo trae unas 4 pijas, una para cada rueda. Y ya nada más se le ponen las pijas con un desarmador, para que ya las ruedas queden armadas en la aspiradora. La manguera tiene un seguro, eso me gusta porque la pones y la giras a la derecha y queda asegurada. No se suelta como las otras aspiradoras baratas. Tiene una boquilla corta, una para rincones o esquinas, otra para amplias, este... Este es para el piso, de hecho, para el piso porque trae como un escurridor de agua, esa boquilla grande para el piso. Aquí, bueno, aquí la desarmas para poder limpiarla por dentro o la vuelves a armar para ya utilizarla. Aquí le voy a sacar la sopladora que se hace dos en uno. Esta es la entrada para la salida de aire de la sopladora, también tiene un seguro, lo quieres a la derecha y se traba. Esta es la punta final de la sopladora, sirve para soplar viento y se puede desensamblar del cuerpo de la aspiradora, nada más con el cable. Hay una prueba de su fuerza de soplado. Pues está bueno porque te sirve para soplar de forma independiente. Ahora para aspirar. Ahí se ve su fuerza. Estamos hablando que tiene seis caballos o cuatro mil cuatrocientos ochenta watts de pico máximo de potencia. Pero sí, sí aspira bastante fuerte. De hecho, en algunas partes hay que pasarlo con cuidado. Si la tela del asiento es un poco delicada, hay que pasarlo con cuidado porque tiene tanta fuerza que lo puede dañar. Para las alfombras no le pasa nada. Pero ahí, por ejemplo, donde estamos en el asiento, sí hay que pasarle con cuidado. Tiene un cepillo que se le quita. Si ven ahí, se le quita el cepillo a esa boquilla. Y de esta forma jala con más fuerza. Sin el cepillo va a jalar y aspirar con más fuerza. Ahí se ve lo largo de la manguera. Si ahí tienes una de las boquillas que las puedes guardar ahí. Tiene esos recibidores para los accesorios. Y ahí como verán, pues se demostró un poquito la fuerza de succión que tiene. Aquí si le quitas el filtro azul y le pones el filtro negro que es para agua. Ahí ya se lo puse. Vamos a hacer una prueba de cómo aspira líquidos. Para limpiar la mugre que está pegada en los muebles o en las telas. ¿Sí? Le echas un poco de agua con jabón. Agua con jabón, nada más de ese jabón quitagrasa. Tal vez de ropa o de trastes quita grasa. Y dejas que actúe a lo mejor unos minutos. Sí, funciona muy bien. Das otra aplicación ahí en la mera esquina donde está muy mugroso. Y vuelves a aspirar. Y vuelves a aspirar. Como verás, esta aspiradora la terminas usando tres en uno. Aspira fuerte, sopla fuerte y también puede extraer líquidos mugrosos de los muebles. O sea, se convierte en un tres en uno. Un extractor también, soplador y aspirador. La potencia, tiene muy buena potencia, seis caballos de fuerza. Y me gusta que es bien compacta. Que es pequeña, apenas me llega a mis rodillas. Entonces no necesito un monstruo de aspiradora que no tenga yo ni dónde almacenarlo. Sino algo sencillo de poder mover compacto, pero que tenga buena fuerza. Entonces, me gusta eso de los 19 litros. Que es como una cubeta de pintura. Cinco galones y seis caballos de potencia. A ver el precio. Esta cosa cuesta menos de dos mil pesos. Con suerte la consigues en mil setecientos pesos.